Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, sostuvo una reunión con el Club León para afinar detalles del partido León contra Felitaro, que se realizará el próximo domingo 3 de abril en punto de las 5 de la tarde en el estadio. Durante entrevista, la presidenta municipal refirió que ya ha tenido varias reuniones con la finalidad de realizar mejoras en materia de seguridad, luego de que hace varias semanas en el estadio la corregidora durante el partido Atlas contra Querétaro, se llevará a cabo una trifulca donde se presumió que hubo fallecidos, además de lesionados y violencia. Asimismo, la alcaldesa informó que ya hay avances en el tema de las cámaras de videovigilancia y se está revisando que se puedan conectar al C5. Otro de los proyectos planteados durante la reunión es que el Club León contribuya con el programa de prevención social para que jugadores asistan a espacios como Chapalita para que convivan con niños y jóvenes. El dirigente estatal de Morena y todavía diputado local Ernesto Prieto Gallardo, luego de deslindarse de las pintas en alusión a la revocación de mandato y promover el voto a favor de la permanencia del presidente de la República, mandó al carajo al Instituto Nacional Electoral. En sesión de pleno, Prieto Gallardo presentó un exhorto para que los consejeros del INE refuercen los trabajos para promocionar la participación en el proceso de revocación de mandato. Durante su participación, señaló que lo que el INE ha implementado con la veda electoral es la censura de la democracia. También criticó que las manifestaciones que se han hecho en tribuna en referencia al proceso sean sancionadas por el INE, las cuales calificó como una persecución en contra de quienes están a favor de la permanencia del presidente. Ya en entrevista y cuestionado sobre las pintas que aluden al voto a favor de la permanencia, Ernesto Prieto dijo que el partido no tiene ninguna participación en el tema. Se ha llegado prácticamente al extremo de prohibir mencionar el nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el nombre del cargo mismo, presidente de la República, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como si la veda significara una prohibición total de mencionarlo, como si estuviera prohibido. Incluso compañeros en desconocimiento del derecho parlamentario o políticos en pleno desconocimiento del derecho parlamentario se atreven a decir que ni siquiera en tribuna podemos mencionar el tema del presidente y de la revocación de mandato. Háganme ustedes el favor. La conozco por eso mismo, creo que usted no la conoce compañero, con todo respeto se lo digo. La ley es muy clara, la ley orgánica del poder legislativo, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución para el Estado de Guanajuato son muy claras y puntuales y establecen que lo que manifestemos aquí en tribuna no tiene por qué ser censurado, perseguido o sancionado. Así que el 10 de abril todos a votar por Andrés Manuel López Obrador por su continuidad y si me quieren sancionar que me sancionen, al carajo el INE. El mexicano Donovan Carrillo se retiró del mundial de patinaje artístico que se lleva a cabo en Francia luego de haber reportado que el equipaje donde documentó sus patines no había llegado. A unas horas de que iniciara la competencia varonil, el mexicano informó a la organización que no saldría a competir e incluso en la lista de salida el nombre de Carrillo ya aparecía con la leyenda de que abandonó la competencia. El pasado 22 de marzo, Carrillo comunicó a través de su cuenta de Instagram que el equipaje donde se encontraban sus patines no había llegado. El jalisciense tenía previsto competir este 24 de marzo en el programa corte ante 40 deportistas que buscan clasificar al programa libre, que se celebrará el próximo 26 de marzo. El pasado 10 de febrero, Donovan Carrillo cautivó a propios extraños con su actuación en los Juegos de Invierno 2022, al tiempo que hizo historia para nuestro país al clasificarse a la final de patinaje artístico, convirtiéndose en el único mexicano en conseguirlo. El joven de 22 años fue uno de apenas 33 deportistas provenientes de nueve países latinoamericanos que participaron en Beijing 2022. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.